Como ya mencionamos, este es un juego de héroes valientes que no temen cruzar espadas contra ningún rival pero seguramente porque no saben nada de estos rivales Este juego tiene tres tipos de enemigos Pueden parecer pocos, sí, pero están diseñados para que abarquen a todos los oponentes que nuestros heroicos personajes se van a enfrentar Vamos a empezar con los matones Las bandas de matones son estos grupos de brutos que entorpecen a los protagonistas mientras el villano escapa por la puerta de atrás o si no los guardias que persiguen a los jugadores después de haberle robado un noble Los matones tienen una sola característica y es fuerza y esto también es más o menos una medida de cuántas personas integran la banda Es posible que muchos consideren a los matones como inofensivos, pero van a estar más que equivocados Los matones son una consecuencia durante el combate para los jugadores Y si no lidian con ellos, van a sufrir una cantidad de heridas igual a su fuerza Así que si una banda de matones tiene fuerza 7 y los ignoran, van a ser 7 de heridas Por otro lado, en el turno de ellos también atacan y hacen daño igual a su fuerza Para poder enfrentarse contra ellos, van a tener que gastar aumentos para reducir su fuerza Y en el momento que su fuerza sea 0, van a quedar derrotados Tal vez me adelanté diciendo que los matones son solo brutos Algunos tienen habilidades especiales, como asesinos, piratas o ladrones Ahora sí, los villanos La contrapartida del héroe Estos son, tal vez, los NPCs más importantes de toda la aventura Así que pónganles ganas Si bien los matones son molestos y pueden herir a los personajes Los villanos, por el contrario, van a ser enemigos mortales Capaces de enfrentarse y matar a un personaje en un combate Este va a ser el enemigo de la campaña O al menos va a serlo durante algunas sesiones Así que va a interactuar con los jugadores bastante seguidos Los villanos tienen dos características Fuerza e Influencia Su fuerza va a ser la habilidad que tengan para el combate, para la magia o su encanto Y la influencia son sus recursos, aliados, poder político y cosas así La suma de estas dos características nos va a dar el nivel de villanía Que es un número que vamos a usar para varias de sus tiradas Algo súper copado de esto es que cuando tengamos que hacer una de estas tiradas Vamos a hacerlas tirando hasta la cantidad de dados que tenemos ahí Dándonos a entender que podemos esconder la información a los jugadores en forma de dados Hasta que llegue un momento súper épico y el villano demuestre todo su verdadero poder Para poder enfrentarse al villano Los jugadores van a intentar reducir sus características al igual que los matones Pero va a ser más difícil Para reducir su influencia Los jugadores van a tener que detener los planes y maquinaciones del villano Porque esto es lo que él invierte para llevar a cabo sus fechorías Vos como Deme vas a tener que estar atento porque este número va a ir cambiando Por ejemplo, si nuestro villano quiere contratar a otro villano Va a gastar 2 de influencia por cada 5 puntos en fuerza que tenga el contratado Las maquinaciones son planes elaborados que pueden beneficiar mucho a nuestro antagonista Tal vez quiera asesinar a un noble, robarle el corazón a un conde o demostrar las debilidades de un fuerte Y estas son las situaciones en las que los jugadores se van a ver envueltos Si el villano tiene éxito va a ganar el doble de la influencia que invirtió Por el contrario, si no tiene éxito va a perder todo lo que invirtió Y tal vez ganar algún rasgo más como, qué sé yo, se le muere algún aliado o algo por el estilo La fuerza del villano no es solo la capacidad para el combate También le va a dar ventajas Que va a ser similar a los jugadores Va a tener 5 puntos más su fuerza en ventajas para que vos puedas gastar en él Lo último que nos da la fuerza del villano es la capacidad de soportar daño que tiene Va a poder soportar daño igual a su fuerza Y la próxima herida que sufra va a ser una herida dramática Y a las 4 heridas dramáticas, queda derrotado Lo último que quiero remarcar de los villanos es que no hay ninguna razón para que haya uno solo en toda la aventura De hecho el juego incentiva a que haya más Como en el ejemplo de contratar a otro villano Tal vez un viejo enemigo de los personajes busca revancha O un comandante se ve avergonzado indirectamente por las acciones de los jugadores Y ahora quiere limpiar su nombre Ahora sí, los monstruos Si bien casi siempre se van a enfrentar a personas Es probable que envuelta en un bosque desconocido Y se encuentren con una criatura aterradora y horrible Que solo creían posible en cuentos Los monstruos son una mezcla entre matones y villanos Si son inconscientes y solo tienen hambre, van a tener fuerza nomás Por otro lado, si son conscientes o si fueron antes humanos Van a tener fuerza e influencia Y como los villanos, van a tener ventajas La diferencia principal que tienen estos enemigos con los anteriores Es las cualidades Las cualidades son habilidades especiales de los monstruos Que pueden usar para combatir a los personajes Si bien el manual aclara que no hay ningún límite Para la cantidad de cualidades que puede llegar a tener Yo recomiendo precaución Porque si le pones todas las cualidades Va a ser difícil explicar en la historia Por qué tiene tantas cosas Y seguramente los jugadores van a estar en desventaja todo el tiempo En la lista de cualidades van a encontrar Que son todas diferentes y evidentes Por ejemplo, la cualidad al lado Va a ser que el monstruo vuele Y te va a dar una pequeña mecánica de cómo funciona esto para poder aplicarlo Todas las demás son iguales Para terminar, vamos a hablar de algo que está relacionado con todos los villanos Las heridas Si se fijan en la hoja del personaje Van a encontrar un espiral en el medio Y van a ver que hay dos tipos de heridas Las heridas comunes se marcan con los círculos Cuando recibas alguna, tachas uno de estos y seguís peleando Pero las importantes son las heridas dramáticas Estas suceden cuando el personaje marca una estrella Y estas son las cicatrices que se va a acordar el personaje Porque al llegar a cuatro Va a quedar indefenso o derrotado La pregunta del día para ustedes es ¿Cuál es su banda de matones favorita? Para mí está entre los Stormtroopers de Star Wars O los hombres alergés de Shrek Si les gustó el video, dejen un like El video de la semana que viene es sobre magias y espadas de Septio Mar Así que suscríbanse al canal para no perdérselo Si nos quieren ver jugar Jugamos todos los martes por nuestro canal de Twitch A las 7 de la tarde argentina Nos vemos en el próximo video Antes de los bloopers Quería contarte que si querés ayudar a la taberna Abrimos los siguientes canales de donación Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago Si no también, compartiendo nuestros videos Nos ayuda un montón Ahora sí, vamos a los bloopers El esposo que me compró Ah, es una vasilla Pero es con una vasilla No me sabe dónde Ah, creo que ninguno no te va a poder ayudar ¿Las que tiene? Algo así pero se hornea Acuarela ¡No! ¿Cómo vas a se hornear la acuarela? Agua Agua ¿Pensas que es algo que se hornea? Agua Creo que ya sé cuál es Ahora sí, los villanos La contrapartida de... ¿Qué pasó? ¡Ah, lo dije! Lo dije mal ¡Ah, lo dije! ¡No! 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 Mi boca y mi cerebro Estaban desenchufados Entre ellos Creo que quisiste racionalizar Lo que estabas diciendo Y ahí le raro Claro, puede ser Quisiste pensar Eso no Fue un error ¡Ja, ja, ja, ja!